¿Qué significa eso? Bueno, que multiplicamos es una forma de multiplicar las plantas en forma miniaturizada y dentro de contenedores que tienen un medio de cultivo que elaboramos nosotros para que le dé todas las condiciones adecuadas para la multiplicación y crecimiento de estas plantas. La particularidad es que se cultivan en un ambiente controlado que después ustedes van a ver, de luz y temperatura. Una temperatura entre 20 y 23 grados y un fotoperiodo, o sea, una cantidad de horas de luz determinada. Y además, este medio de cultivo que elaboramos nosotros en estos tubos o también puede ser en frascos, dependiendo de la especie que multipliquemos, tiene que estar en condiciones estériles, para lo cual, además de elaborarlo, lo autoclavamos en un autoclave. Y para trabajar, es decir, abrir el tubo, sembrar la porción de la planta y multiplicar esa planta, usamos esta cabina, que se llama cabina de flujo laminar, que mantiene la esterilidad dentro de la zona donde trabaja el operador, que trabaja aquí, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del laboratorio, brinda apoyo a programas de mejoramiento, como el que ustedes vieron en batata y como el que van a ver en duraznero. En el caso de batata, los materiales libres de virus, que también por esta técnica se liberan de virus, tomando, bueno, una porción muy pequeña con lupa, sembramos. Una vez que el material está libre de virus, sembramos una pequeña porción, lo pueden pasar si quieren, es un esqueje con una yema, un punto de crecimiento. De esa yema va a brotar, ¿no es cierto?, la plantita. Y acá tenemos una secuencia. Yo les voy pasando cómo va creciendo ese pequeño punto de crecimiento. Hasta que llegamos a una planta compleja con sus raíces. Y en ese momento, ya cuando tiene un sistema radicular armado, ¿cómo? Las distintas etapas, exactamente.